Hola tesoretes y bienvenidos un día más a mi canal. Como cada semana os traigo el vídeo de mi compra semanal. Acabo de llegar de hacer la compra, así que me apetece muchísimo mostraros todas esas cositas que he comprado. Esta vez tengo compra de Mercadona y de Lidl, así que sin más rollos voy a enseñaros todo lo que he comprado. Pero esta vez voy a hacer el vídeo un tanto diferente al formato que estoy haciendo estas últimas veces de mi compra semanal. Así que voy a cambiar un poco el formato porque me apetecía cambiar. Espero que os guste, si es así al final del vídeo no olvides de regalarnos un like, de suscribirte y si te apetece síguenos por nuestras redes sociales que te las dejamos por aquí. Sin más rollos, ¡dentro vídeo! Y lo primero que os quiero mostrar es este paquete de pañales que vienen tres packs. Son de la marca Daily Plus y son los que usamos nosotros para nuestra chiquitina. Realmente me encantan, los llevamos usando prácticamente desde el principio de que nació. Y bueno, a mi parecer son muy buenos. Ya veis, vienen tres packs de 30 unidades cada pack, en total 90 pañales y este paquete nos ha costado 15 euros. El siguiente es esto, este pack de dos fregonas de microfibra. En mi casa nosotros tenemos suelo de parqué, bueno de tarima más bien. Y son las fregonas que mejor me van porque absorben muchísimo, muchísimo, muchísimo la humedad y deja el suelo prácticamente seco. Así que desde que las descubrí siempre, 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 siempre uso estas. Son del Bosque Verde y el pack este nos ha costado 2,95. Tal y como nunca puede faltar en todas nuestras compras, este pack de tres barras de pan, un euro diez. Un paquetito de puerros que tal y como veis la etiqueta nos ha costado un euro cuarenta y nueve. ¿Adivináis qué es esto? Sí, zanahorias. Un paquetito de zanahorias, que es una de las verduras que más usamos porque a la chiquitina le encantan. Y este pack que viene, si no me equivoco, un kilo. Ahí está. Un kilo de zanahorias y nos ha costado 0,69. Pimiento rojo, que como sabéis, esto sí que se coge a granel. Y nos ha costado a un euro noventa y cinco el kilo. Y aquí tenemos un paquetito de manzanas que viene un kilo noventa. Es la fruta preferida de mi marido y nos ha costado dos euros con nueve. Por cierto, es manzana gala. Un bote de tomate pelado troceado que nos ha costado 0,62 céntimos. Un botecito de garbanzos, que ya vienen listos. El bote trae 400 gramos y nos ha costado 0,70 céntimos. Ya he dicho en varias ocasiones que a mí me gusta hacerlos yo, o sea, hervirlos directamente yo. Pero últimamente ando muy mal de tiempo y se me olvida siempre ponerlos en remojo la noche anterior. Así que he de reconocer que estos te salvan de muchos apuros y están realmente buenos. Nosotros siempre compramos este pack de jamón york, que vienen dos. Me gusta precisamente por eso, porque viene un pack de divisible. Si no, también lo venden todo en un paquete, pero en ese formato se te suele poner malo antes, una vez abierto, porque viene mucha cantidad. Así que me gusta este precisamente por eso, porque te dura más tiempo. Y es muy importante que miréis, a ver si enfoca ahí, los ingredientes, qué proporción de jamón lleva. Porque la mayoría de jamón cocido, si miras la proporción de jamón, o sea, es vergonzosa. El resto de cosas es mejor que directamente no lo mires, porque si no, no lo compraría, porque realmente es porquería. Pero bueno, uno de los datos importantes es que miréis qué proporción de jamón tiene. Este en concreto tiene un 85%, que es bastante elevado. Y de sabor está muy, muy, muy bueno. Y bueno, es el que siempre usamos nosotros. Y cuesta este pack 3,8 euros. Luego, hemos comprado un pollo entero. Siempre compramos el pollo entero, porque aparte de que sale mucho más barato, bueno, es una de las carnes que más usamos y sobre todo para la niña. Así que siempre compramos el pollo entero. Y de allí, en la misma carnicería de Mercadona, podéis decir que os lo corten a vuestro gusto. Nosotros, en este caso, hemos pedido que mitad del pollo lo cortasen en taquitos pequeñitos para hacer paella, y la otra mitad que lo dejasen todo en una pieza para hacer caldo. Y como habéis visto, nos ha costado 4,04 euros. Ah, por cierto, el servicio de carnicería de Mercadona es gratuito. Y lo último que hemos comprado en Mercadona son los bastoncitos estos, de 100% algodón. Son biodegradables. Nos ha costado 60 céntimos, y creo que viene en 100, puede ser. ¿No lo pone por aquí? No, 160 unidades. Tienen una textura muy rara, pero precisamente por... A ver, que la cámara no me enfoca. Pero precisamente por eso, porque son biodegradables. Pero aún así, por favor, no los tiréis en el váter. Ahora pasamos a la compra del Lidl, y hemos comprado este paquete de cebollas, que vienen 2 kilos a 85 céntimos el kilo. Es decir, que la malla de 2 kilos nos ha costado 1,79 euros. En esta casa somos adictos al queso, y uno de nuestros preferidos es este. Es de Lidl, y es muy muy barato, y realmente está buenísimo. Es de roncero de vaca tierno, aunque también lo tienen curado y semicurado, si no me equivoco. Cada cuña de estas nos ha costado 1,79 euros. Y vienen 300 gramos. Lo mejor de todo, ahí lo tenéis. Todas las que seáis madres, conoceréis esta marca, Lupilu, que es la marca del Lidl. Y las toallitas de allí son súper, súper, súper buenas y súper baratas. Es uno de los sitios donde más baratas son. Vale 89 céntimos cada paquete, y vienen 80 unidades. Siempre que voy, compro un paquete de cada. Este es sin olor, y este es con olor. Por último, este es un caprichito de Mami. No sé si las habéis probado. Son unas mascarillas. Vienen 2. Su precio es de risa, porque valen 0,99 el pack de 2. Las hay anti-edad, las hay hidratantes, y está este otro que son purificante. Y bueno, realmente a mí me gusta mucho. Para pieles normales y mixtas, así que os animo a que la probéis, porque es muy barata y es muy buena. Y hasta aquí la compra de hoy. Espero que os haya gustado, y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!